En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Junio de Mejor Impresora Láser Gama Alta. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 HPL Easer Jet Pro MFPM 283 FDW Impresora Láser. 8.5 x 14 pulgadas. USB. Blanco. Pequeño. Su precio orientativo es de 299 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.4 sobre 5 puntos. Top 4 HP LaserJet Pro MFPM 428 FDN Impresora Láser Multifunción Monocromo A4 Hasta 38 ppm De 750 a 4000 páginas al mes Un USB 2.0, un USB host. Una red Gigabit y Zarnet 10 barra 100 barra 1000 T. Doble cara y fax. Su precio orientativo es de 330 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.2 sobre 5 puntos. Top 3 Bradar HLL 2375 DW Impresora Láser Monocromo con red cableada y Bradar TN2420 Laser Cartridge 3000 páginas negro tóner Cartucho Láser Su precio orientativo es de 255 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Top 2 HP Color LaserJet Pro M479 DW Impresora Láser Multifunción A Color A4 Hasta 27 ppm De 750 a 4000 páginas al mes Un USB 2.0, un USB host. Una red Gigabit y Zarnet 10 barra 100 barra 1000 T. Wi-Fi Doble cara Su precio orientativo es de 415 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos. Top 1 Bradar HLL 3230 CDW Impresora Láser Color Wi-Fi LED USB 2.0, 256 MB 800 MHz 18 ppm 390 W Blanco A4 Su precio orientativo es de 219 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.